El primer vehículo solar del mundo que sale al mercado tiene sello malagueño. Evo Velo es la empresa que está detrás de este proyecto, pensado para pequeños desplazamientos urbanos. Surge la idea de un vehículo muy ligero y que además, como ya empezamos a ver que era muy eficiente, que podría funcionar con placas solares. Está homologado como bicicleta, por lo que no necesita permiso de conducir ni estar matriculado. Toda la energía que consume como vehículo eléctrico principalmente viene del sol. Lógicamente puede haber algún día que no haya sol y se puede o bien enchufar al vehículo en un enchufe normal, o bien extraer la batería y llevársela a casa o a la oficina o donde estemos para poderla cargar allí. En 2018 las primeras unidades circularán por distintas partes del mundo. Países europeos en el norte como Alemania, Holanda, Francia y Austria y también en Norteamérica. La velocidad máxima que puede alcanzar es aproximadamente un poquito más de 50 kilómetros por hora. El rango que tiene aproximadamente, o sea, cuánto se puede recorrer con el vehículo, con la batería cargada, y si no hiciera sol, nada de sol, serían aproximadamente entre unos 40 a 50 kilómetros. Si además pedaleamos, le ayudamos al vehículo, sobre todo en subidas o en aceleraciones, mejoramos muchísimo ese rango y podemos llegar incluso hasta unos 70 kilómetros. Es un vehículo biplaza con una pequeña zona de carga y tiene la posibilidad de añadir una segunda batería. Su precio, en torno a los 5.000 euros. Su precio, en torno a los 5.000 euros.